Hey, aquí Davies con todos vosotros en un nuevo vídeo. Podemos decir lo especial de Navidad, pero muy especial no es. Sigue siendo un vídeo, sigue siendo un gameplay, pero bueno. Un gameplay especial de Navidad. Hay... ¿Para qué más? Gorritos de Navidad. Genial, me ha cambiado hasta el pelo, ¿vale? ¿Cómo se ha jugado este juego? Hay gorritos de Navidad, hay... ...de habilidad random. Espérate, espérate. Vale, pues estamos en Lost Castle. Es un juego que está en Steam, porque buscarlo es bastante baratillo, además, y es muy entretenido. Ya le hemos echado muchas horas ya en el pasado, hace un montón que no lo jugábamos, pero... Mentira. Espera, espera, si se puede abrir. Y vamos a abrir los regalos de Navidad. ¿Qué coño? No sé, pero creo que me he llevado bastante dinero. Creo que te lo has llevado todo, puta. ¿Cuánto ataque tienes? Dos millones. Treinta y dos. ¿Ah? Para mí. Tengo talento. Y me cojo un par de platanos. He partido eso. Insisto. No sé jugar. Vale. Sé tirar objetos. Pues yo no. Probablemente me como una manzana. Ya no tengo mi frase épica. Vale. Ya sé objeto. Lo que no sé es cambiar objeto. Ya sé cambiar objeto. No sé jugar. Ya sé jugar. He vivido eso antes. Igual no deberías de haber gastado eso y haberte comido toda la comida. Igual. Me he equivocado de botón varias veces. Igual puedes jugar con man. Igual. Igual. Voy a probar el man. Ah. Vale. Me he comido el resto de comida. Eres súper inteligente. Pero ya sé jugar con man. Y un coso de vida. Que me lo llevo yo. Sí, pero aquí hay otro y me lo llevo yo. No. Haga. Llévate el cristal. Pociones, pociones, uh, pociones. Quita. Pociones, pociones, uh, pociones. No puedo llevar más pociones. Bien. 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 Vale. Y esta es de vida. Sí. La que tengo yo también de vida. Sí. La que tienes activa, quieres decir, ¿no? No, la que me falta. Vale, pues ahora que hemos hecho un poquito el retraso, os explico, ¿vale? Es un juego de, digamos, de mazmorras. Es un poco... Bueno, iba a decir como el Hammerworks, pero no es un buen ejemplo. No, como el Rampage Night, como el Rampage Night, coño, si lo he subido. Es un juego que he subido y es igual. O sea, es lo mismo, ¿vale? Pero es otro juego. De la misma temática. Tú puedes usar el árbol, por casualidad. Vuelve ya. No. Tiene pinta. Y bueno, diría de poner el modo difícil, pero como hace mil que no jugamos, pues no es buena idea. Vamos tranquilitos con la vida. Estaba buscando un juego para grabar en plan temática navidad y como... Había... Como he entrado en este, he visto que tenía la temática de navidad en plan con los gorritos, el árbol y tal. He sido en plan de, pues, venga. ¡Ay! Estoy bastante oxidado. Para que no nos vamos a engañar. Yo sigo siendo un pro. Vale, me llevo yo este. Voy que como, que tiro, que hago. A la puta. Bien, joder. ¿Cuánta defensa tengo ya? 23. ¿Qué puta eres? ¿Cuánta defensa tienes tú? Tú tienes un pistolo. Cárate de eso. Tiene armadura para mosquete. Tiene armadura para mosquete. Pero gastar el objeto gratis ahora. Wow. Tiene armadura para mosquete. Tiene armadura para mosquete. Estar el objeto gratis es un plan... es en plan no. Y menos pa' un arma que a lo mejor me quito. A lo mejor no, seguro. Y seguro si llegamos más lejos, claro. Ah, llegábamos. ¿No ves que somos unos pros? He muerto, tío. ¿No ves que soy un pro? Has muerto, tío. Es que diría que es un poquito más rápido que el Rampage Knight. Vale, crítico. Yo siempre suelo llevar dagas, ser más rápidas. Por lo tanto, siempre suelo coger el crítico. Que le saca más provecho. Yo suelo ir con bastones. Pero... No he tenido esa suerte. Igual me he llevado demasiado dinero. Yo estaba cogiendo lo que salí. Y de repente me ha salido todo el dinero en la cara. Igual ese arco te interesa. Un poco solo, ¿no? La verdad es que sí. Bastante poco. ¿La lanza te interesa? La lanza es un poco... Ñe. Ñe. Un poco pasando. Los collares son iguales, ¿verdad? A ver, este es el del Raya hacia adelante. Este es una mierda. No. Lento. Mira que me pongo otra vez al pared, ese. A lo mejor lo han arreglado ya, ¿eh? Quiero recordar que ya lo arreglaron. Que ya vimos que lo habían arreglado. Píjate la defensa. ¿Esto qué hacía? Píjate la vida. Vale, eso es lo que hacía. No me da el más tres. Ya. A mí creo que tampoco, ¿no? No sé por no. ¿A ti no te dan más tres? No. Porque yo tengo dos armas. No voy a dos manos. No sé si te la quieres pillar tú, ya te la doy. A mí tampoco me dan más tres. ¿Hala? ¿Han tenido el gorrito de la vida? Tienes el gorrito, tío. Normalmente la armadura base no tiene nada a la cabeza, ¿vale? O sea... Vale, este es el primer boss. Bueno, hay tres bosses. Depende hacia dónde avance. Si avanzas hacia la derecha está el dinosaurio. Si avanzas hacia arriba está un slime gigante. Si avanzas hacia abajo, pues hay un carro. Es más fácil, yo creo que es el slime. Te golpea bastantes veces, pero se le quita la vida muy rápido. Bueno, el carro también es bastante fácil. Sí, pero el carro tienes que correr. Y muchas veces morimos por culpa de esas tonterías. ¡Ay! ¡Ay! Había soltado. Me siento masticado. ¡Ay! No, ya, ya, no había soltado. No, ya, ya, me he equivocado de movimiento. Yo le quería tirar bombas, pero... Vaya paliza en un momento, ¿no? Bueno, gracias a mí. Ahí. Ahora, pues toma. Gracias, eh. Te lo mereces. Te puedo asegurar que a partir de ahora no vas a oler el dinero. Uy, mucho, eres demasiado avaricioso. Igual este arco te interesa. ¡Uh! Mira, hablando de avaricio. ¡Ah! Tú tampoco puedes cogerla, así que a callar. ¡Tarde! ¡Puta! No ha venido bien, o sea que... ¡Ahí! ¡No, pegaba! Sí, puñetazo avaricioso. Acuérdate que ese lo tienes que usar siempre para sacar los dineros. Y acuérdate que en la siguiente zona hay un tío al que se le puede sacar mucho dinero. No sé si te acuerdas. Ese pobre hombre. Tenemos que pasear las anécdotas de este juego. O sea, nos lo hemos pasado ya varias veces. De hecho, mírale, ahí está. Esperando a que le saquen el dinero. ¡Señor, señor! ¿Tienes tu momento para hablar de Jesús que me he equivocado de botón? Y ahora que me ha esquivado. Demasiado tiempo sin sacarle los dineros. Yo me cargo de las arañas. ¡Joder, macho! ¡Ahora! Eres muy lento, ¿eh? No, él es lento. Déjamelo a mí. ¡Asqueroso! ¡Mienes 49! ¡No! ¡Ya iba, ¿verdad, asqueroso? ¡Claro! ¡Hala, lo maté! ¡Pobreza! ¡Aquí tienes otro de los dos! ¡Oh, genial! De hecho, hay un cofre. ¡Mira lo grandes! ¡Voy a explotar todo esto! ¡K!! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Pues nada! ¡Ahí van, a pegarte! Por avaricioso Esa es la mierda Ah, para ti Y aún con todo lo que ha salido de aquí Me acerca tu dinero Me has quitado las monedas, que puta He cogido el objeto sin querer, verdad He cogido el objeto sin querer Que puta, en el modulo este da ataque menos 5 Yo he cogido sin querer el objeto Es el de cuando te pegan, no haces el ocio Si, lo sé Para el modulo fantasma El modulo fantasma es un Es un compañero que cuando vas consiguiendo sus piezas Se va haciendo cada vez más fuerte Si, pero Todos sabemos que no vamos a conseguirlo Nunca sale No Jalavíes, jalavíes Jalavíes, jalavíes Jalavíes No sé cómo lo he tomado Porque ha hecho todo el quiebro O sea, ha salido una araña Y no sé de dónde Y me ha explotado la cara de golpe Yo creo que ha salido del ojo de uno de los Jalavíes Seguro Bueno Me están dando como lagazos A mí me marca arriba algunos lagazos Pero no los noto Claro, porque se supone que estás como de host ¿No? Técnicamente no Ahora sí mismo va por Steam Ya no va por host No es como antes Es culpa tuya Por eso yo veo el ping y no tengo ping bajo Tengo el ping normal No No arañas Le ponen un jabalíbrido en carrera La erosión como lo quita vida Me estaba preguntando ¿Por qué se ha roto un nido de araña de ahí arriba? Pero supongo que habrá sido de erosión Estos cofres son absolutamente ponderosos Encima en esta sala como no sale poca cosa En esta sala O sea en esta planta por así decirlo Es que son súper escasas No sale tienda ni nada Esto es un normal Esto no da nada Si esa gente son los que dan las mejores armas del juego Veinte monedas por pieza A ver señora avaricia Venga cógelo tú Da Que si fuera el armero Digo todavía le doy una oportunidad Ya me supero el dinero Con mierda Hombre no Y avaricia Eso somos todos Si esa es poción desconocida Puede ser o O de la fortuna O de la fortuna O la otra De fortuna De la que te quitan el dinero Básicamente Jugársela está bien Porque si da dinero Da mucho dinero Pero es que a la vez Lo pienso Y también quita mucho dinero Tomatela No creo que pase nada mal Genial Cuburón Vale La sangre para ti Pero no lo puedo llevar No puedo llevar Tira algo Tira el cristal de fuego Vale Pues voy a hacer una cosa Tú no sabes hacer cosas No sabes hacer cosas Aprendo a hablar No me vas a dar nada Pero Te vas a dejar el dinero En ese hombre Por la mejor arma del juego Bueno Puedo decir que De lo malo malo No me ha dado algo Que sea totalmente inútil He usado un libro Sin querer Y es una caca Porque los hubiese transformado En randos a todos Pero bueno Vaya team Bueno Pues nada Vámonos Genial Vale pues La zarza era una planta ¿Verdad? Prefiero el cristal Sí Es un 15% más de crítico Que me he dado a esta Tengo ya un cojón y medio De crítico Es que soy más lento Tío Con esta Mierda Estoy más lento Estaba atacando Lle salamos luego ¿O no? Joder Cuántos hay Vale Ya he vuelto a ser normal ¡Eh! Creo que ya da cabezazos Creo que es la vez Que le he visto más veces con más piezas Nada, yo creo que le hemos llegado a ver más Con más piezas ¿Y me pides dinero? Venga, vale En fin Ataque Este hombre se ha sido útil ¿Cuánto tienes tú? Cuarenta y cuatro Joder, yo treinta y cinco Entonces vamos a píatelo tú Ya que te ha cazado el dinero Dinero que en gran parte La mayor parte de ese me pertenecía a mí Que no me lo has querido dejar Pero bueno Digamos que te lo perdí todo por ahora ¿Quieres aquí llevar algo de la valicia? Yo Exacto Defensa Vale Podemos que tienes armadura Hola Rey Slime Pues no ha salido la araña No Aquí sale el Rey Slime La araña O el buen simpático de la simpatía De las simpatiquísimas bien simpáticas Creo que solamente salía el Rey Slime o la araña No, salía otro también Ah no, la planta esa gigante, es cierto No, la planta solo no ¿La planta salía? Es verdad, la planta salía Pero hay otro, peor No me acuerdo Soy macho Todo encima mía Un anillo Un anillo Un lanza de avaricia Otra arma de avaricia Mi arma otra vez Encima con menos uno de defensa, genial Un anillo de tierra Un anillo encrustado Un anillo encrustado Este es el que Cuando te tiran Tiras un pedrolo Como me he llevado yo ante lo de la erosión Llévate tú ese Mejor la lanza Mejor la lanza Ah, no es de avaricia Cojame de luna diabólica Ah, este es de la arca Oh, vale, es cierto Es la de samurái Si Pues esa es buena Esa ataque es muy buena Voy a tomar la poción pequeña Pero tiene más daño que el arco de avaricia Con el más 5 de ataque Si Ah, que putada No es lanza He armado en mano Coño, mejor Bueno, la lanza también te iba con la armadura Que te ganas el bono de armadura, acuérdate Si, lo sé Quizá por eso te dé más beneficio Joder, es que el arco me da A mi el arco me da más 14 de daño, tío Pero claro, me quita 20 de crítico Me da menos 6 Yo sigo con estas Que las atacas son rápidas y por eso tienen más daño Que putada, tío Armado en mano, debería ser la lanza ¿Será un fallo? A lo mejor no, a lo mejor esa lanza es así Venga, me cago en la puta, tío ¿Qué pasa? Que no me lo puedo tomar en serio con los gorritos de la vida En verdad, que te he gorrito de la vida Por cierto, a estos bichos los odio a muerte A los del boomerang A estos A estos A estos Ese que me acaba de dar 3 golpes con un solo boomerang Pues a esos Si Por eso los odiábamos, no te acuerdas No, si ya Tiburón, tiburón A los 2 Y O Formatio Vale Yo llevo cuchillos en el cine porque no lo llevo Eres especial. Estaba comprobando a ver si lleva cuchillos. Atiente que un hueco. Ya lo limpia todo, ¿eh? ¿Cómo corres cuando quieres? Asqueroso. Tío, que hasta ahí esqueleto como un rito de navidad. Yo necesito una armadura ya. Y una armadura que no me quite 5 de ataque, por favor. Tómate tu esa poción que tienes más ataque que yo. Y si te quitas ataque, lo notamos menos. Y ya tengo bastante poco ataque. Maestro de ataque. Sí. ¿Podría decir cada vez que tiro un trozo de carne que se me escapa la larga? Sí. Que tira la larga. Ahora lo gracioso sería que el boss de este sea el tiburón. ¿Dónde está el anillo? Es un hola amo. ¿Ese es el alabaricio? Ah, no. Es el mosquete. Mosquete imparial. Es con el que empezaba. No, tú empezaste con el que tenía el cuchillo. No. El que tenía el cuchillo estaba en donde el herrero. Y me lo cambié por ese. Ah, que empezaste con ese de inicio. Vale, vale. Sí. Farmacia. Ahí. Poder. Es posible que te hayan pegado. Me acabo de hacer daño con mi propio tiburón. Pensaba que no se podía ir. Pensaba que no se podía ir. Venga. Otro hombre se ha dicho y le parto la cara. Fíjate que estoy pensando que con las almas que tenemos ahora tampoco nos da para comprar nada. Lo peor todo es que no me extrañaría. ¿Con las almas? 189 y 266 tú. Yo si puedo comprar cosas. Uuuu. Mira. Tu armadura. Tu armadura. Es la armadura de ese arma básicamente. Sí. Joder. Es buenísima. Me da 14 de ataque, tío. Es mosquete del vacío. Y 10 de crítico. Creo que me la voy a pillar. Porque me viene muy bien. Me da el crítico. Me da ataque. Me da escuadera de armadura que no llego. Pierdo el objeto gratis, pero... Está rentable, ¿sabes? Ya veis, 49 de ataque. ¿Cuánto ataque tienes tú? 58. Hostia, si esta pistola es muy buena, eh. Lo sé. Es la del agujero negro, tío. Me quita ataque. Ya, pero ¿sabes lo que hace el agujero negro? Lo sé. Que has matado un boss solo con un agujero negro. Esto lo recuerdo. Y yo lo he visto. Es lo peor. Oh, vale más. Ahí. Ah. Creo que el jalabi está atascado. Ese no. Que está. Mira a él. Me cago en tu estapa. Venga. Paliza en un momento mi persona. Tirao. Hasta. Tirao hasta el tiburón. Ahí Ya se recuerdo Porque no me gustan las armas de dos manos Puta Me quita vida Daños colaterales Eso es nuevo Se rompe la seta Eso es nuevo ¿Pero se rompe o se lo quita vida? Hombre, mira aquí Hay una rota Si no estaba así cuando hemos entrado diría que se ha roto Yo lo he roto entero Yo no Yo la de abajo la veo rota ¿Ves? Oh Envenenado pero ha merecido la pena comprobarlo Las puertas que veis que tienen huella son porque quedan a salas con cosas Me cago en la puta Genial Es una mierda Si Lo voy a comprar Ya que yo ya estoy gastando dinero Coño Venga Igual te interesa A mi no A ti por lo que veo Si Si, si Me subí a todo A mi me daba más tres a defensa No, más tres a modulina Ya no le den más Una más Casi te sale caro Lo malo de tener menos vida ahí cogiendo la rubia esa es que cuando coges una armadura Consigue, joder que odio a este boss Hola, golem Lo odio mucho Los odio muchísimo Que conste que pensé que se iba a ir hacia atrás de él Yo creo que le voy a tanquear Me da igual la vida A la mierda la vida Bueno, entonces te lo dejo Vale, no te lo dejo Vale, se me activa el modo a ver si es el trigger Vale La erosión La erosión Pues me ha jodido bastante Que notados, que madre mía No, digo Me ha jodido bastante la erosión Pensaba curarme contra el boss Estaba usando el boss para curarme Armadura ligera con J Genial Genial con J también No No ¿Cuántos ataques tienes? 59 Joder Defensa 28 Yo 34 para ti Dispara congelación Con J Congelación Está bien traducido Para mí Sí, 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 será para ti Yo tengo la mascota Y ya que tú vas a dos manos Pues Más tanque Sé más tanque yo porque tengo más defensa Yo es que suelo ir con bastón En algún momento En algún momento irás con bastón Pero el juego me odia Bueno, aquí ya sabes que nos forramos Sí Esta es la mamorra del dinero Pero vamos Ahí Va carne Te has asustado, eh Te has asustado y has llamado el poder de Garen ¿Cuánto crítico tengo yo ya? 48 Suena bien Yo ya tengo crítico para ir full dagas Me han comorido, tío Vale, tranquilo Cuidado Fue sin querer No fulo Hay una poción ahí Y uno de defensa La poción puede ser cualquier cosa Y mi consejo es que te suicides Y hay vida base Pues eso, mi consejo es que te suicides Te voy a levantar como vida ¿Y si no quiero? Pues más con menos vida Pues plata mía Necesito más crítico Necesito más crítico Eso que ya tengo 50 Necesito más crítico Quiero más paz No, no, no Bueno, sí He entrado en mis planes Eres algo prescindible Hijo público Realmente me voy a girar a un personaje Te he dicho que te suicidarás Es que hago de trozos de carne en la cara Y yo que no Que no, que no quiero morirme Deja de tirarme cosas No era una amenaza Impresionante Increíble No Vale 20 Si quieres cogerlo Cogelo No Quiero cargarme eso No se puede No se puede Es que no se puede Me hace gracia Porque tu bicho tanquea Pero diría que tiene minifinid Si Pero Tampoco tanquea Lo que yo quiero que tanquee Así que Si acercan a los enemigos Los enemigos le pegan Cuidao Todo planeado Eso también Puta Ha sido sin querer Ha sido sin querer No me veía venir Que tienes por detrás No se suicidaba Si claro Tuve que hacer Lo que tenía que hacer No es asesinato Si tienes poca vida A la mierda Daño con la cera Yo he tirado Un trozo de carne Para matar A los esqueletos Pero que A matar Que no tiene que matar Pero Pero Me encanta Comerme Mil tiburones Mil tiburones En serio Que poco me gusta Llevar Las armas A tus manos Ya lo he dicho Dos veces Cuidao No te hagas Esa poción Esa poción Diría que es mal Pero Esta es duda Creo Estoy borracho Esa poción No era la poción Oh Pero que Ataque a menos 4 Y aún así Me da más ataque No Me vale Vale El oro atrae a las almas Oh vale Esa poción mala Pero no me ha hecho efecto ¿Cuántos objetos tienes tú? Este está mal traducido Probablemente Eh Eh Me va a sacar Me va a tocar sacar una bolita Ah Vale Tres A ver Espérate Tengo que buscar la wiki De este juego Y yo tengo Eh Dos La mascota Y el La erosión Y acá la comunidad Que hay una guía Que pone el nombre De todos los objetos Y como hay unos objetos Que están mal traducidos Pues esto nos ayuda Vamos a abrir con estas Vale ¿Dónde están los objetos? Tres Asures Y no me times Que sé que esta página Tiene imágenes Cargadas Vale Está cargando Bueno Voy cogiéndolo Y ahora En la siguiente saga Ya cuando haya agregado todo Pues Está arreglado ya ¿No? Eso parece Oh Oh Dorago Y yo con estos pelos Hostia Igual te las comí entero Un peli nevada Ahí Nadie me dijo Un dragón tupe de aliento A ver ¿Tú qué vas? De Dragón del tupe por la vida Alatreon Coño Vale Ahora sí Au No huyas de mí Tengo el verser Que le he quitado Una paliza Uuuh Este no lo habíamos matado Pero si estaba La que he conseguido Yo Yo no lo había matado Todavía ¿Era eso? Flecha sagrada Flecha sagrada Mola bastante Dago quiere cogerlo Por cierto ¿Ataque cuánto tienes? 56 1 Espera 61 No tenemos lo mismo Píllalo tú Escudo mágico Vale A ver Tregasuris Aquí Palen Wings Salto más alto Y te permite hacer doble salto Lol Cómo mola ¿Dónde estás? Uy Probablemente Si hubiese probado Salta dos veces Lo hubiese averiguado Pero Ahí tienes un plátano Lo sé Pero no tengo fácil Bueno Pero Tienes dagas ¿Por qué tienes dagas? Para usarlas alguna vez Sabes que al final Hab usado Pues Tira algo Cometiste plátano Y Cógelo otra vez Para que te cures Súper inútil No vale para nada Bueno Vale para los precipicios Y tal Pero es que ya hemos pasado A zona donde hay caídas En la torre que yo recuerdo No hay sitio para caer Hay artorias Damajes Los damajes son importantes Capa de mago negro Y erosión Capa de mago Ilyssin Trítico A ver, copalizar un momento Mamá, coño Oiga Claro, es que Te diría, pillate la capa Porque si te sale algún bastón Te cheta Pero si no te sale un bastón Estás jodido Sí Tampoco me quita tanto Me quita de vida 3 de defensa Y qué bono da para el bastón 15 de crítico O sea, que te da lo que te quita, ¿no? Sí Pasando Sinceramente el crítico con los bastones Hombre, depende de la habilidad que tenga Sí Con el agujero negro sí es buena Eh, sucubo Eh, sucubo Me encantan las sucubos Son tomonas Y estoy dando una paliza por ellos Le he asesinado contra la pared por ellos Le he atado muy duro contra el muro Le he atado muy duro contra el muro Es que era ultra mono, tío Coño ¿De verdad has caído? Sí ¿Tú no sabes que tienes cura en el inventario para algo? No Eso te maricas Ojo no morimos Por gilipollas Sí, sí Yo voy a ir con ojo Tú no te pude llevar por si acaso No, no hace falta Entre le dé así No hace falta De eso que me cae la cabeza me mata Vale Libro para los necesitas más rápido Y sale ahora Real No sé quién es Es mejor idea que lo lleve Lo que veas Llévalo tú Que llevo ya dos manos Y yo voy a morir antes No sé, yo estaba pensando en llevarlo ya Porque tú has caído ya dos veces Es que básicamente No tengo forma de esquivar Por eso no me gustan las duales O sea, las duales Las dos manos Venga, venga, venga Es que mira todo lo que hay Encima yo me he ido desde el fondo Como tonto el culo Me he liado parda Que pasa estos ojos Estando pagados Te lo sigo Así me han matado Me han empezado a disparar Todos los ojos a la vez Ni curándome, tío Madre mía Esto es demasiado tenso Me hay hambre Si es que los peoros son los ojos Me cago No sé Y mira que los ojos Muelen fácil Porque se mueren entre golpes Pero coño Con los demás Dando el coñazo No se les puede dar Es que son muchos ojos Había un ojo entre todos los enemigos ¿Vale? Lo sé El infarto He pegado un ojo por detrás Y me he muerto Todavía te rajo Me queda demasiado poco ya Y no lo sabía No, por lo menos me llega Para coger algo Yo he puesto la defensa en 9 Bueno, la defensa Yo le voy a dar 5 Yo voy a bajar Mejor CD Yo voy a bajar Mejor de los CD Después Qué dolor 138 almas O 168 No sé A 50 que baja Bueno, pues nada Una runcita Los castle Con temática de navidad Una pena no haber llegado al final Nos hemos quedado bastante cerca Mira, ha vuelto tu amigo Me hubiese molado Haber llegado al final Por lo menos Haber hecho la runa entera Pero Por desgracia Estas runes Se te complican A la primera de cambios Y La verdad es que Íbamos falto de daño A mí las armas Que llevaba yo No estaban mal Pero Normalmente A estas alturas Llego con Armas bastante mejor Y este se lo dio Bastones Y es que no ha salido Ni un bastón Ni uno Y es que Aunque no saliera bastón Una lanza Tenías que haber cogido el arco El de las flechas sagradas No, porque el arco también tiene Vale que tiene el saltito este Pero ya Ese segundito de Cargar la flecha Pero aún así Tienes las flechas sagradas Y te echas a correr Yo necesito Necesito mi esquiva Eso Por ejemplo Estás con el mando ¿No? Sí Claro, tú al triángulo Tienes eso ¿No? Exacto ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es a toda la runa entera Sin darme cuenta De que voy a hacer esto Genial Pues te hubiera salvado muchas cosas Es que Mira, lo del mosquete El saltito para atrás Ya me viene de puta madre Lo de las dagas La lanza Que tiene un saltito Y el bastón Tiene el teletransporte Claro, es que si hubiese sido la lanza Hubiese sido otra cosa Pero Por eso me jodí un montón Que no fuera la lanza Joder Creo que mando vida Nada Mucho coge cosas Pero no vamos a usar Nada al final Así que Por eso cojo Ah, vale Dices Dices ahora O dices por la run Por la run Me he equivocado el muñeco Vale Me he baitado yo solo Bueno, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Una runa de los casas Hemos llegado a que sea el final Si nos da la vena Eremos subiendo más Y llegaremos al final final Con el final de los finales Desde el final O sea, bueno Ya decir que Ya hemos llegado Alguna vez al final Pero bueno Llegaremos al final Bueno Varias veces Por ejemplo Este señor No debería estar aquí De oído del otro Que bueno Cuando lo veáis Técnicamente es spoiler Pero vamos Que se debe venir O sea No es algo que digas Oh Veo un gran secreto Si eres un poquito Más eficaz Te das cuenta Del rollo Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado La información Si os suscribís Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video